Luisana Lopilato Luisana Lopilato mostró con orgullo su decoración navideña. La querida artista revolucionó TikTok con su increíble video. Luisana Lopilato se prepara para lo que será un 2023 más que cargado. Con el esperado estreno de Casados con Hijos en el Teatro, una de las figuras más queridas de nuestra farándula vuelve con todo. Mientras disfruta del éxito que lleva matrimillas, su última película para Netflix, Luisana Lopilato se encuentra en su casa de Vancouver, donde la celebrity vive con su familia. En las últimas horas, Luisana Lopilato abrió las puertas de su increíble propiedad para mostrar la lujosa decoración que montó para celebrar las festividades de la mejor manera. Sin escatimar gastos, la actriz dejó pasmados a sus millones de fanáticos por la increíble dedicación que mostró al llenar su hogar del emotivo clima festivo de la Navidad. La estrella del video es el árbol de pino gigante que tiene en su living. El mismo tiene retratos de la familia, las clásicas bolitas de colores y figuras de Spider-Man. En el video que subió a TikTok e Instagram, la artista sorprendió al dejar ver que tiene réplicas de arbolitos repartidos por todos los ambientes. También, hay coronas doradas y plateadas sobre la chimenea, donde están las botas de regalos, hay un calendario de adviento en su puerta y un mueble con casitas navideñas. Recientemente, Luisana Lopilato estuvo hablando para TN, donde se animó a revelar cómo vive en familia y qué es lo que siente al llevar adelante una exitosa carrera mientras cría a sus hijos. La maternidad es un viaje que lo recomiendo siempre y que es difícil, sufrís, te duele, es lindo, vivís alegrías y cosas duras y es algo que proteges tanto como una casita de cristal que a mí, que soy mamá y me cuesta mucho a veces soltar, no me quiero ni imaginar cuando sean teenagers. Es difícil, lo pienso y me vuela la cabeza. Por ahora son chiquititos y vamos a todos lados juntos. Cuando me digan que no quieren, no lo quiero ni pensar. Voy etapa por etapa, confesó sincera. Respecto a su vida al lado de Michael Duble, la blonda entiende bien que su pareja no es normal, ya que ambos son dos estrellas, pero pueden adaptarse bien y respetar los tiempos de cada uno. Hace muchos años que estoy en pareja, con hijos, casada y lo hago por la familia. No lo llamaría sacrificio ni lo hago por, sino porque también me da felicidad ver feliz al otro, sentencio.